Hola, soy Fernando Serri y este es el módulo 2 de la Escuela Loop. Trata de lubricantes automotrices de alta gama para motor. En el módulo anterior hemos dicho que los lubricantes commodities del mercado son los sintéticos, los semisintéticos y los minerales identificables por sus viscosidades y que a estos había que sumar los lubricantes Low-Sat. Las tendencias mundiales automotrices. A las necesidades básicas que el motor le exigía al lubricante debieron unirse otras necesidades, mayores intervalos de drenaje, compatibilidad con biocombustibles como es el etanol y el biodiesel, necesidad de proteger a los sistemas de post tratamiento y la necesidad también de ahorrar combustible para contaminar menos al medio ambiente. Todo esto hizo que los lubricantes de última tecnología para afrontar los nuevos requerimientos de los motores cumplieran normas medioambientales respondiendo al nivel máximo de performance del motor. En cuanto al contexto de las terminales automotrices, existe un mercado automotriz cada vez más exigente, sobre todo Estados Unidos, Europa y aún China. hay inversiones en investigación y desarrollo para cumplir regulaciones medioambientales y hay desarrollos para incrementar performances de grupos motopropulsores. La evolución de motores nasteros, hay una reducción peso-potencia, es el concepto Downsizing, motores más potentes con menores cilindradas. Inyección directa de combustibles en motores nasteros. Uso de biturbos para lograr mayores torques a baja velocidad, filtros de partículas en motores nasteros, sistemas start and stop. Obviamente estos cambios han generado en estos motores el efecto LSPI que pronto veremos. En cuanto a motores diésel livianos hay una creciente utilización de sistemas SSR más DPF, como lo ven acá en el gráfico el sistema SSR o catalizador SSR procesa los gases con urea para obtener gases que no hacen mal al medio ambiente. Y el primer dispositivo es el filtro de partículas que retiene las partículas carbonosas indeseables para el medio ambiente. En cuanto a los motores híbridos y eléctricos hay un escenario incierto, falta de legislación, costos muy elevados de vehículos. Complejidad en la logística de puestos de provisión, almacenamiento y distribución de la energía. Habrá que esperar. El impacto en los lubricantes para motores de automóviles. Hay un uso generalizado de aceites sintéticos porque ellos tienen mayor resistencia a la oxidación por las elevadas temperaturas. Grados SAE cada vez más bajos, 5W30, 5W20, 0W20, para hacer más efectivos los lubricantes Fuel Economy, para ayudar al circuito de refrigeración a evacuar el calor, para atender las tolerancias de fabricación cada vez más estrechas. Lubricantes Low-Up, para garantizar el cuidado de filtro de partículas y catalizadores. Menor formación de depósitos en el turbo debido a las altísimas temperaturas. Por eso hay que usar aquí, donde hay turbos, lubricantes sintéticos. Control de aireación para garantizar el buen funcionamiento de botadores hidráulicos, el buen funcionamiento de los mecanismos de distribución variable. Y debe haber mayor control de desgaste en motores nasteros debido a sus mayores esfuerzos. Y por supuesto, protección LSPI que todavía no explicamos qué es. El impacto de la normativa medioambiental en los motores. Cada vez es más elevada la contaminación del medioambiente. Y estos son los gases contaminantes que salen del caño de escape. Monóxido de carbono, que es el único gas que mata vapores de nafta o hidrocarburos no quemados. Óxidos de nitrógeno, que se generan como consecuencia de las altas temperaturas de combustión. Son estas las temperaturas que hay que regular en el motor para disminuir el ácido nítrico. Partículas carbonosas, que provienen de la combustión del aceite mismo y del combustible. Y el dióxido de carbono, que contribuye al efecto invernadero. El punto de quiebre fueron las normas Euro 4. A partir de esas normas se empezó a restringir cada uno de estos gases. ¿Cómo funciona la válvula EGR para disminuir el ácido nítrico? La sonda lambda registra las altas temperaturas que hay en el caño de escape y envía una orden a la computadora del vehículo. La orden es captada por la válvula EGR que abre y cierra un tubo que conecta el múltiple de admisión y de escape. De esa forma, al contaminar los gases nuevos con gases de escape inertes, disminuye la temperatura final de combustión y de esa forma logra disminuir el ácido nítrico. Estas son entradas de admisión por donde entró carbón. Y eso es una sintomatología de un mal funcionamiento de la válvula EGR que ha permanecido permanentemente abierta. Producto del uso de una mala calidad de combustibles. Ya eliminamos el ácido nítrico en la filmina anterior. Y ahora vamos a explicar cómo funciona el catalizador para disminuir el monóxido de carbono que era el único gas venenoso. Por el motor salen inexorablemente monóxido de carbono, hidrocarburos y oxígeno que no se han combinado. Debería salir, para no contaminar al medio ambiente, dióxido de carbono y agua. Pero para que esto ocurra necesitaríamos un caño de 112 metros para que termine de combinarse esos gases monóxido, hidrocarburos y oxígeno. De esa forma la combustión sería completa. Sería un poco antiestético contar con un caño de 112 metros en un vehículo. Y es por eso que se usa el catalizador en donde los gases van y vienen y le dan tiempo a realizar esa ecuación química. Para que por el caño de escape terminen saliendo dióxido de carbono y agua, que era lo que queríamos. El catalizador entonces acelera la reacción química entre el oxígeno presente en los gases de escape y el monóxido de carbono e hidrocarburos. Convirtiéndose así en dióxido de carbono y vapor de agua. Es un bloque de cerámica porosa impregnada de metales preciosos como es el rhodio, paladio y platino. Las partículas son atrapadas por el filtro de partículas. Estas paredes en gris claro son porosas y permiten el paso de los gases. Las partículas quedan retenidas y cada 3.000, 4.000 kilómetros, debido a la presión diferencial entre la entrada y la salida, el motor da una combustión rica en combustible que termina de explotar casi adentro del filtro de partículas, expulsándolas y limpiándolos. La tienen en forma real, este conducto es para medir la presión diferencial y mandar la información a la ECU. Y acá tienen un video que les muestra ese material poroso del que les hablé. Los lubricantes compatibles con catalizadores y filtros de partículas se llaman lubricantes LOWSAP. ¿Qué significa? Lubricantes con bajas cenizas sulfatadas, con bajo azufre y con bajo fósforo. Porque estos compuestos son los que se pegan en el interior, tanto del filtro de partículas como los decatalizadores. Y de esa forma destruyen a estos elementos. Esta es la gama de nuestros lubricantes LOWSAP. Quartz Ineo MS3 se identifica con la palabra Ineo. Quartz Ineo Fars y Quartz Ineo Long Life. Y ahora sí, vamos a explicar el fenómeno LSPI. ¿Qué es el fenómeno LSPI? Bueno, el concepto Downsizing, que es motores de baja cilindrada con alta potencia. El uso de turbocompresores e inyección directa de nafta. Generan este efecto que significa Low Speed Pre-Inition o pre-inición a baja velocidad. Y este es el efecto LSPI. En los motores de baja cilindrada, inyectados directamente con nafta, con grandes presiones debido a los turbos, que ocurre que es tanta la compresión de esa mezcla en el tiempo de ascenso del pistón, que se produce una autoinflamación sin necesidad que medie la acción de la bujía. Se genera un frente de llama que choca con el frente de llama que produce la misma bujía. Son como verdaderos martillazos sobre la cabeza del pistón. En una combustión normal, fíjense, en el gráfico de la derecha, la emisión se genera como consecuencia de la bujía. Esa es una combustión normal. Se los dejo un rato para que puedan verlo. Fíjense la diferencia que hay entre una combustión y la otra. En el de la izquierda, la combustión se produce primero por la misma combustión debido a la compresión del aire y combustible. Después salta la chispa de la bujía, pero ya es inocua. En la combustión normal, la combustión, valga la redundancia, se genera como consecuencia de la ignición de la bujía. Y estos son los daños que genera. Fíjense cómo quedó este pistón. Son martillazos realmente. A la derecha ven un gráfico con la combustión normal y con la combustión con el efecto LSPI. Más daños originados por este efecto. Bueno, las especificaciones de las terminales automotrices. ¿Qué ocurre con las especificaciones? La tecnología de los motores avanza a pasos agigantados. API y ASEA fijan niveles de performance mínimo y son muy burocráticas. Cinco años para sacar una especificación. No satisfaciendo las exigencias de cada terminal automotriz, en general divergentes entre sí. Evolucionando muy lentamente. Las OEMs ya no pueden esperar a API y ASEA para recomendar sus lubricantes. La consecuencia es que las OEMs desarrollan sus propias normas que permiten especificar sus propios lubricantes a medida de sus requerimientos y en el momento que lo requieren. Surge así un fenómeno de genuilización de lubricantes a medida para cada terminal automotriz. Usando las especificaciones ILSAC, GF5 y ASEA C5 como base. El caso Ford, para dar un ejemplo. Ford toma como base la norma internacional ASEA 5B5 y agrega pruebas específicas de sus motores. Suma a ASEA 5B5 la prueba Ford 913D que incluye mejoras de consumo de combustible, pruebas específicas de desgaste, pruebas de desgaste de cadena de distribución, pruebas con biocombustibles y toma un TBN mayor que 10 para incrementar sus periodos de cambio. Ese es un gráfico que muestra el upgrade que tiene un lubricante Ford versus una ASEA 5B5. Vamos a describir nuestra gama Total Quartz. Ya lo dijimos varias veces. Total incorpora la más reciente tecnología para cumplir los requisitos más estrictos de las terminales automotrices. Es la gama más completa del mercado. Vamos a describir uno a uno cada uno de estos lubricantes. Total Quartz y Neo First 0W30. Obviamente tecnología sintética. Obviamente tecnología sintética. Low Zapps. AC AC1. Fiel Economy. Grado 0W30. Es el primer llenado de Peugeot y Citroën. El producto universal de posventa recomendado por Peugeot y Citroën obligatorio para vehículos con motores EP6 y THP que son motores de 1.6 litros con turbo e inyección directa para motores nasteros de 3 cilindros EB2 de 1,2 litros y para el motor diésel Euro 6 HDI Blue que es el nuevo motor de Peugeot. Obviamente aprobado por Peugeot y apto para Toyota, Jaguar y Land Rover. Este lubricante se utiliza solo en lo que hace a motor diésel para el Euro 6 HDI Blue. Para el resto de los motores diésel, Peugeot y Citroën se utiliza Quartz 9000. Se sigue recomendando Quartz 9000. Quartz Ineo Long Life 5W30. Es un lubricante de tecnología sintética API SNSF, grado 5W30, Low Zap AC AC3 apto para filtro de partículas y tiene la aprobación Volkswagen 504-507 que lo hace apto para utilizar motores turbo diésel con inyector bomba y filtros de partículas. Este lubricante también es Long Life, para la nueva Amarok que tiene filtro de partículas, este es el aceite que está indicado. Inyector bomba, por tener inyector bomba y filtro de partículas. También es apto para Mercedes Benz, BMW y Porsche. El Quartz Ineo MC3 5W30 es un lubricante de tecnología sintética API SN+, SN+, barra CF. Cuando es SN+, tiene aptitud para controlar el efecto LSPI que vimos recientemente. Es Low Zap AC AC3, grado 5W30, satisface exigencias Volkswagen 505-01 que lo hace apto para inyector bomba sin filtro de partículas. Para Volkswagen está indicado para aquellos vehículos que tengan inyector bomba pero sin filtro de partículas de manera que se dirige a las Amarok, a las viejas Amarok que no tienen filtro de partículas. También es apto para motores Camon Rail sin filtro de partículas. Aprobado y recomendado por Kia y Cherry. Apto para Mercedes Benz, BMW y Chrysler. Cumple requerimientos General Motors de esos dos. Tengan presente esto, es un lubricante que controla LSPI, o sea que encaja perfectamente en motores que tengan o sean propensos a generar ese efecto y el fabricante lo conoce y por eso lo recomienda. Cumple requerimientos General Motors de esos dos. 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 el total quartz 9000 future fgc 5 w 30 es un lubricante de tecnología sintética fuel economy api sn plus acá tienen otro lubricante que hace frente al efecto lsp y es el sac jefe 5 lo rojo es lo más importante cumple general motors de exos 1 generación 2 lo cual lo hace apto para vehículos chevrolet nasteros de todo el mercado argentino también cumple la norma for 946 como ustedes ven ahí que lo hace apto para algunos vehículos por ejemplo el forja y también es aplicable a los kreisler que cumplan con la norma ms 63 95 todo esto figura en el manual y se puede interrelacionar como para poder darle uso recuerden también cumple con sn plus y está en contra del efecto lsp el total quartz 9000 future nfc 5 w 30 es un lubricante también sintético fuel economy slcf hacia 5 v 5 y es apto para modelos ford para modelos ford del mercado argentino porque cumple con la norma ford 913 d c y b aplicable también para la rober ojalá que entre muchos a su negocio y volvo recuerden esto total quartz 9000 future gf 5 0 w 20 otro sintético solo para nafta fuel economy fíjense 0 w 20 cumple la especificación api sn el sac jefe 5 aplicable a marcas asiáticas y americanas que requieran aceite del grado 0 w 20 y especificaciones api sn el sac jefe 5 cumple requerimientos técnicos de esas marcas asiáticas como son toyota honda y mitsubishi recuerden esto y por último el total squares 9000 5 w 40 quien no lo conoce es un lubricante de amplio rango de aplicaciones api sn hacia 3 de 4 grados 5 w 40 cumple requerimientos fiat esto es lo novedoso se aplica a motores fiat de media gama al palio el weekend todo lo que anda dando vuelta y es un producto recomendado en redes de post venta peusho citroen kia y cherry apto para vehículos chrysler y por que también entren muchos a su negocio y como dije antes fiat y acá tienen el resumen de todos los lubricantes que hemos visto simplemente para que vean la diversidad de productos que tenemos y la cantidad de marcas que satisface hay una nueva forma de encontrar el aceite de cada motor que vimos recientemente los invitamos a que bajen en su celular la nueva guía de lubricación total ya más sofisticada que la anterior ya es más puntual más detallada tiene prácticamente las aplicaciones de cada uno de nuestros lubricantes en cada motor y la capacidad que tiene en cada cárter y también en las transmisiones es la herramienta clave para sus negocios y la pueden bajar de google play o app store según el celular que tengan o directamente de la web y no olviden de enviarnos sus fotos mientras están tomando este seminario para nosotros realmente nos enorgullece verlos como nos escuchan y no dejen de participar en el módulo 3 que habla de transmisiones automotrices que cubre no solamente de transmisiones manuales sino automáticas y muchas gracias a todos por escucharnos gracias